Yo no quise hacerme daño, ni llevarla por los caminos de dolor Hoy me alejo con el sueño, dando paso a la razón Aquí estoy entre botellas, apagando con el vino a mi dolor Celebrando a mi manera, la derrota de mi pobre corazón Y si acabo ya inconsciente, agobiado por los humos del alcohol No se burlen si le grito, si entre lágrimas de llamo, todo tiene su razón Aquí estoy entre botellas Apagando con el vino a mi dolor Celebrando a mi manera, la derrota de mi pobre corazón Y si acabo ya inconsciente, agobiado por los humos del alcohol No se burlen si le grito, si entre lágrimas de llamo, todo tiene su razón ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo!